Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Isabel de Hungría. Isabel nació en Hungría en el año 1207 y llegó con solo cuatro años a un castillo de Turingia, Alemania. Se casó, tuvo tres hijos y vivió con gran generosidad y desprendimiento, atendiendo a pobres y enfermos. Fundó hospitales y asilo para niños abandonados. Su esposo murió en una cruzada, luego de la cual ella se consagró como terciaria franciscana. En compañía de otras mujeres, se dedicó a atender a las familias pobres y fundó un hospital, donde ella misma era enfermera. Es patrona de la Orden Franciscana Seglar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos con esta memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría. Reconocemos ante el Señor nuestras faltas y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, bendito, 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 bendito. Señor, bendito, 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 Amén. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, donde esté el cadáver se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de San Lucas es tan interesante y al mismo tiempo tan enigmático que nos está llamando a una adhesión total al Señor. Es la continuación de lo que nosotros ya estábamos leyendo anteriormente, el día anterior, ¿verdad? Que nos hablaba y que nos decía que tenemos que estar preparados verdaderamente porque no sabemos el día ni la hora. Pero sobre todo aquí nos dice que el Hijo del Hombre vendrá en cualquier momento a llamarnos el Hijo del Hombre. Es decir, para nosotros esto significa nuestro propio fin del mundo. Pero no pensemos en una forma apocalíptica en el sentido de que o apá, o hui huipala, mundo, etcétera, etcétera. Porque Apocalipsis en realidad es una palabra griega que significa revelación. Eso, así sencillamente, eso quiere decir Apocalipsis. Apocalipsis es Dios como se revela. Y como Dios se revela verdaderamente, Dios se revela en nuestra conciencia. Y entonces tenemos que mirar este día del Señor, ese que estaba preocupado en tantas cosas superficiales, por eso dice la gente comía, bebía, se casaba, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta que estamos desviando la atención de lo esencial y lo fundamental para vivir nuestra vida. Nos quedamos en las cosas superficiales. Bueno, pero no termina ahí. Simplemente nos está poniendo un contexto histórico de nuestra vida. En qué situación nos encontramos. Pero dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio. Aquí, entonces, ya nos damos cuenta que nuestro esfuerzo simplemente por vivir de esta manera, el comer, el beber, el casarse, todo significa cosas externas que estamos haciendo. Pero ahí se nos viene como el diluvio, se nos vienen las dificultades. Porque no estamos haciendo lo esencial y lo fundamental. En síntesis, el Señor nos quiere decir aquí a través de Lucas. Y entonces dice, sucederá también como en tiempo de Lot. Aquí nos pone otra comparación. ¿Qué había sucedido? También la misma cosa. Preocupado siempre en sus mismas cosas. Comer, beber, se compraba, se vendía, se plantaba y se construía. Hasta que Lot, dice, salió de Sodoma. Y ahí se vino, este, que del cielo cayó una lluvia de fuego, nos dice, ya sufre. Y ciertamente que los hizo morir a todos. Pero nos vuelve a decir lo mismo, queridos amigos. Cuando nosotros estamos en una sociedad que simplemente se preocupa por las cosas externas, las cosas superficiales, ciertamente que nuestra comunidad también poco a poco va en ruina. Va en ruina porque nosotros no ponemos lo esencial y no ponemos lo fundamental. Y por eso aquí también, al final, el Señor responde ante esta pregunta que le están haciendo. Y entonces, Señor, ¿dónde sucederá todo esto? ¿Cómo es eso? Y entonces, con esa primera partecita, entendiendo bien que el comer, el beber, el hacer los negocios simplemente, o sea, estar en las cosas vanas, en las cosas no esenciales de tener a Dios, para que dirija, para que guíe nuestra comunidad, para que guíe nuestro caminar, entonces le responde diciéndole, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Quiere decir, ¿dónde está lo banal? ¿Dónde está lo muerto? ¿Dónde está eso que no sirve para nada? Los buitres. Es decir, esos son los elementos que destruyen verdaderamente nuestra convivencia, nuestra sociedad, nuestra manera tan linda de vivir, cuando lo hacemos con los valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor Rey del Universo, escúchanos. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que forje la esperanza en el mundo en torno a las personas de Jesús y exprese la promesa de la salvación, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que se pongan en manos de Dios y aprovechen la ayuda de los demás, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la caridad y vivan confiados en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Padre, los dones de tu pueblo. Y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia. Con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso, ahora llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo a una sola voz. Por Jesucristo, Dios Todopoderoso, 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 Dios Todopoderoso santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con usted y con tu espíritu jesucristo 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 Tu pañan de llara o de charabú Y que haba, hanga y para tu vi Por el vos haba tú Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración más allá de mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Alimentados por los sagrados misterios Te pedimos, Padre misericordioso, la gracia de imitar los ejemplos de Santa Isabel Que te sirvió con incansable piedad y se entregó a su pueblo con inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre que es auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor les bendiga a todos María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del Salvador, reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del Salvador, reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Madre del Salvador, del Salvador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.